¡Muy buenas a todos! Bienvenidos a los Asterbasket y bienvenidos a un nuevo vídeo, un vídeo en el que tenemos que hablar sobre Los Ángeles Lakers y Utah Jazz. Ya sabéis, se comenta, se rumorea, se dice que los Lakers y Utah Jazz, justo en el momento en el que estoy grabando el vídeo, están muy cerca, ya prácticamente no dan por hecho, de llegar a un acuerdo por Patrick Beverly. Un acuerdo donde estarían involucrados jugadores del equipo californiano como Talenor Tontaker o Stanley Johnson. Ambos jugadores pondrían rumbo a Sunlake City, a Utah Jazz, a cambio de Patrick Beverly. Cuidado con el rumor de que los Lakers podrían conseguir a Donovan Mischel. Ahora mismo os puede parecer una locura, pero es algo que cada vez está cogiendo más fuerza. Expertos de la NBA, opinadores, periodistas, ya están evaluando ese posible movimiento, sobre todo para Lakers, como les vendría a tener o conseguir a un jugador como Donovan Mischel, juntarle con LeBron James y Anthony Davis, lo que para mí sería como una versión 2.0 de ese Big 3 de Miami Heat, Dwayne Wade que sería Donovan Mischel, salvando las distancias, LeBron James y el Chris Boss de Miami sería Anthony Davis. Pero como digo, salvando las distancias, sobre todo en el caso de Donovan Mischel con Dwayne Wade. Cuidado con esta opción porque cada vez se está hablando más y cuando el río suena, agua lleva. No estoy diciendo de que está hecho, de que se vaya a hacer, ni nada por el estilo, pero cuidado, ahí os lo dejo. Hablamos de New York Knicks y ese traspaso también por Donovan Mischel, porque aunque se habla constantemente de Donovan Mischel a Nueva York, Donovan Mischel a los Knicks, ¿por qué no se concreta? Pues os voy a explicar por qué los Knicks han frenado de momento en este movimiento y no es por Ergie Barrett. Y aparte tenemos que hablar de la lesión preocupante de Holgrim y que preocupa a O'KC Thunder. En primer lugar, comenzamos hablando de la lesión de Chet Holgrim porque el jugador de Oklahoma City Thunder precisamente buenas noticias no tiene. El periodista de la NBA, Sam Serenia, informó que Holgrim podría haber sufrido daños en los ligamentos del pie y requerirá una evaluación adicional de la lesión, ¿no? Una manera de obtener varias opiniones y determinar cuál es la gravedad de la lesión. La actualización de esta se informó solo unos días después de que Holgrim pareciera torcerse el tobillo mientras defendía a LeBron James en ese juego dirigido, organizado por el llamado Crawford. Sarenia indicó que Holgrim podría, podría sufrir una rotura de ligamentos en el pie y los Thunder, pues bueno, están trabajando para determinar un cronograma preciso para su eventual regreso a la acción con el equipo. Repito, Holgrim sufrió una lesión durante los primeros minutos del crossover pro-amp de Yemal Crawford. Se le pudo ver defendiendo a LeBron James, una acción donde, pues bueno, LeBron atacaba canasta. Holgrim intentó defender a LeBron metiendo el cuerpo con tan mala suerte de que debió de pisar mal e inmediatamente, pues bueno, el jugador de los Thunder se dolía mientras, pues bueno, cojeaba por la línea de banda y finalmente, pues bueno, parece que la lesión es mucho más grave de lo que se pensaba en ese momento. Veremos a ver qué pasa, pero obviamente perder a Holgrim sería un durísimo golpe para Oklahoma independientemente del periodo de tiempo que se vaya a perder. Obviamente, si se habla de ligamentos, daños en los ligamentos de la pierna, pues son palabras mayores, pero claro, estamos hablando del pick número 2 del último draft. Un jugador del cual se tenía muchas esperanzas, se espera mucho y encima los Thunder, pues bueno, quieren hacer de este jugador una pieza fundamental, una pieza clave de proyecto futuro y de proyecto presente. Entonces, es un durísimo golpe, no para Holgrim solo, sino para Thunder y para la NBA. De hecho, recuerdo, Holgrim fue seleccionado con el pick número 2 por Oakley y Thunder, mostrando un potencial brutal, promediando 14 puntos, 8,4 rebotes, 2,8 asistencias y 2,8 tapones por encuentro en la Summer League en 5 partidos. Oklahoma ha estado pasando por una importante reconstrucción en su roster las últimas dos temporadas. Están empezando a ver luz con Seguir Geyus Alexander, Lou Wensdor, Josh Giddy, etc. Y bueno, pues Holgrim tiene el potencial de ser pieza clave, pieza central de toda la plantilla. Su lesión es un revés, veremos a ver hasta dónde llega, pero bueno, veremos a ver, ¿no? Ahora solo queda, pues, esperar al diagnóstico final. Y ahora vamos al tema del posible traspaso entre Utah y New York Knicks, entre Donovan Mitchell y se habla, se habla, se rumorea, se comenta, H.J. Barrett. Los New York Knicks y Utah están en un punto muerto con respecto a ese intercambio por Donovan Mitchell, pero podría haber una razón por la que los de la Gran Manzana no se apresuran y no se meten prisa para cerrar el traspaso por Donovan Mitchell, pese al riesgo de que alguien llegue y pueda convencer a Danny Ainge para soltar a Mitchell y de esta manera perderlo los Knicks. Según Ian Bigley de Sports New York, algunas personas dentro de la organización de los Knicks no les importa esperar hasta que comience la temporada regular antes de comprometerse seriamente en un trade por Mitchell. La razón detrás de esto es que creen que el precio de la estrella de Utah Jazz podría disminuir en ese momento a medida que se vuelven más desesperados por mover a la escolta y comenzar completamente su reconstrucción. Algunos en la organización creen que el mejor enfoque es esperar hasta que comience la temporada y luego volver a visitar un acuerdo por Mitchell. La idea es que el apalancamiento de Utah disminuirá durante la temporada. Ahora, si bien esa podría ser una buena estrategia que tiene sentido y sobre todo suena bien abaratar el coste, el precio de Mitchell y soltar cositas inferiores a lo que ahora mismo podrían o tendrían que soltar los Knicks pues bueno, no está exenta de riesgos. Repito, el mismo Bigley enfatizó que otros equipos podrían abalanzarse sobre Mitchell y superar a los Knicks a pesar de la creencia general de que pueden ofrecer el mejor package a Utah Jazz. Entonces, todavía vale la pena señalar que según las informaciones otros equipos han hecho ofertas por Mitchell a Danny Ainge y que a Danny Ainge le gustan realmente. Se desconoce si Utah está mintiendo o no. Recordad que se habla de dos ofertas de dos franquicias cuya identidad no se han revelado pero sin mencionar que varios equipos se han relacionado con un intercambio por Mitchell hay que hablar de Cleveland Coyers, de Lakers o por qué no decirlo de Brooklyn Nets pero cuidado con Lakers, cuidado con Lakers. De verdad, me parece muy arriesgada esta perspectiva y este enfoque que ahora mismo han tomado los Knicks pueden ir de listos y se pueden estampar porque recordar una cosa al final hay muchos equipos que se están moviendo y después de no obtener, por ejemplo ni a Kevin Durant ni a Kyrie Irving van a querer, sobre todo, dar un impacto en el mercado ser protagonistas del mercado y vete tú a saber si no se lo quitan antes de que comience la temporada regular mismamente a Los Ángeles Lakers, últimamente se está hablando mucho de esa posibilidad de un trade Utah Jazz Lakers por Mitchell recordar que los Lakers ya estarían muy cerca, prácticamente todo el mundo da por hecho un acuerdo Patrick Beverley Patrick Beverley a Los Ángeles Lakers por Talenorto, Tucker y Stanley Johnson ahora lo veremos así que mucho cuidado porque, repito, la estrategia suena bien a priori si sale, si le sale a Nueva York pues obviamente sería un puntazo porque a baratas costes a lo mejor no tendrías que desprenderte de todas las piezas que ahora mismo sí tendrías que sacar por Donovan Mischel pero claro todo esto conlleva el riesgo de que alguien no llegue y se lo lleve antes que tú y ahí es cuando tú te quedas a dos velas sin Mischel y sin absolutamente nada y es un riesgo que ahora mismo tiene que asumir y me imagino que estará asumiendo Nueva York porque claro, mientras Nueva York espera por Donovan Mischel los Lakers ya han llegado o llegarán a un acuerdo con Utah Jazz pero no por Mischel, por Patrick Beverley ¿Por qué? porque los Lakers supuestamente han llegado a un acuerdo el miércoles para adquirir a Patrick Beverley procedente de Utah Jazz en un intercambio por THT, Talenorto, Tucker hay que destacar que el nativo de Chicago de 34 años viene de una temporada 21-22 con los Wolves donde ha promediado 9,2 puntos, 4,6 asistencias, 4,1 rebotes 1,2 robos en 58 apariciones calificó positivamente en ambos extremos de la cancha para ubicarse en el puesto 61 entre todos los jugadores de la NBA en la métrica World de 538 Beverley le dijo a Mark Berman que el cambio, el traspaso a Utah no lo tomó desprevenido ya que está acostumbrado a cambiar de equipo y bueno, recordad que Patrick Beverley también mostró su deseo de jugar en algún momento por los Lakers ¿Sorprendido? No, no en este negocio no, no puedes estar sorprendido lo entendí, nunca es personal siempre es algo comercial en este negocio hicimos algunas cosas grandiosas en Minnesota renovamos el ambiente allí les dimos a los fanáticos algo por lo que estar felices recordad que Beverley pues bueno, fue seleccionado en segunda ronda de 2009 comenzó a jugar a la profesional en Europa antes de debutar en la NBA con los Houston Rockets en la 12-13 después de 5 años con Houston pasó a los Clippers pasó 4 temporadas en el equipo californiano y una con los Wolves veremos a ver ahora mismo pues bueno, como lo hace Beverley en su nuevo equipo en su nueva aventura el jugador representa una incorporación de bajo riesgo para los Lakers es un defensor consistente confiable lo que ayuda a compensar algunas depresiones ofensivas para el 41,4% de los tiradores de carrera y tiene un contrato por un año y 13 millones de dólares que expira por lo que pues bueno, para Lakers no hay inversión a largo plazo veremos a ver qué ocurre pero hay que hablar de Michel y los Lakers y hay que hablar de Michel y los Lakers porque el equipo californiano ha surgido como un jugador que pretende a la estrella de Utah Jazz los New York Knicks repito siguen siendo favoritos los grandes favoritos para hacerse con los servicios de este jugador cuya ciudad natal es Nueva York pero mucho cuidado con los Lakers es una opción que ahora mismo cada vez estoy escuchando más Michel-Lakers Lakers-Mischel Michel-Lakers el analista de la NBA Colin Cowher pues bueno le gusta bastante la idea y en su mente los Jazz consiguiendo a Russell Westbrook como parte de ese intercambio en realidad tiene mucho sentido para Utah los Lakers mejorarían con Michel obviamente pero cuidado que Westbrook a Utah Jazz no carecería de sentido Danny Ains es un tipo seleccionado en el draft se comería a Westbrook por esas dos selecciones de draft Cowher esto es lo que preguntó en el podcast los Lakers obtienen a Donovan Michel quien me gusta obtienes dos selecciones de draft y el contrato de Westbrook que puedes cancelarlo y dejarlo ir es decir cortarlo claro los Jazz están en medio de una reconstrucción completa sobre todo después de que salga Donovan Michel y los picks de draft que los Lakers deberían estar dispuestos a ceder como parte del trato definitivamente serían útiles para esta nueva etapa si quieres decirlo así de Utah Jazz entonces como sugiere Cowher un buyout probablemente sería el escenario de Westbrook en Utah y el ex MVP de la liga podría unirse a cualquier equipo después de esta decisión por su parte LeBron James probablemente estará encantado de que se llegue a concretar este movimiento porque pues los Lakers obtendrían a Donovan Michel imaginaros se ha hablado muchas veces y se ha comprado a Michel con Dwayne Wade por eso os he dicho al principio del vídeo que sería como una versión 2.0 del Big 3 que vimos en South Beach desde 2011 hasta 2014 entre LeBron James Dwayne Wade y Chris Boss ese Chris Boss ese 4 que se puede convertir en 5 sería Anthony Davis lo que fue en su momento Chris Boss luego tendríamos a LeBron James que este no varía y ese Wade ese jugador escolta anotador te puede funcionar Donovan Michel perfectamente ahí y Donovan Michel recientemente y desde que ha llegado a la NBA se le ha comparado constantemente con Dwayne Wade entonces pues bueno sería esa versión 2.0 repito del Big 3 de Miami Heat los Lakers mejorarían considerablemente y de esta manera golpearían al mercado como por ejemplo hubieran golpeado si se hubieran hecho con Kyrie Irving con Kyrie Irving fuera del mercado ahora que Kevin Durant se queda en Brooklyn Nets Kyrie no va a salir por lo tanto los Lakers no es descabellado pensar en un posible trade por Donovan Michel y recordar constantemente cuando se hablaba de Kyrie de Lakers y de un traspaso se hablaba y se rumoreaba un traspaso a tres bandas y entre equipos que podrían entrar en ese movimiento a tres bandas se hablaba de San Antonio y de Utah que no descartaría hacerse con el contrato de Russell Westbrook y aplicarle el buyout así que todavía tiene más sentido si hablamos de un intercambio Westbrook-Mischel a cambio de picks del draft y pues bueno al final Utah aplicaría ese buyout a Russell Westbrook no es para nada descabellado y vuelvo a repetir a mí me sorprende que cada vez se esté rumoreando más y se esté hablando en plan se está dejando ahí sobre la mesa se está hablando en el aire de oye y por qué no Utah Jazz Lakers Mischel Russell Westbrook repito no estoy diciendo que se vaya a hacer no estoy diciendo que sea una realidad no estoy diciendo ni que haya algo de verdad en todo esto estoy hablando de que se está comentando y sopesando la posibilidad y cuando se sopesa cuidado porque por qué no pensar en que Lakers pueden intentar hacerse con Norman Mischel por qué no y de verdad os puede parecer descabellado pero Utah Jazz desde el minuto 1 se ha relacionado con Westbrook como equipo interesado en hacerse con los dos picks que tienen los Lakers y de esta manera aplicar el buyout a Russell Westbrook Donovan Mischel podrá salir seguramente y ahora mismo los Knicks están como están están esperando y la estrategia sería dar tiempo a Utah Jazz para que estos se desesperen y abaratar el coste de Mischel y cuando se ha hablado de Lakers se ha hablado de traspaso por Kyrie Irving y ahora que no está Kyrie ¿creéis que no podrían intentar a Donovan Mischel? Cuidado porque vienen de hacer un traspaso precisamente con Utah Jazz Patrick Beverley Talen Orton Taker veremos a ver dicho esto my boys like, subscribe como siempre os digo para agrandar la familia comentarme qué os parecería ese movimiento Utah Lakers Lakers Utah por Donovan Mischel qué os parece la adquisición del Lakers con Patrick Beverley ahora en el equipo deshaciéndose de Talen Orton Taker hablarme de la postura de los Knicks en ese posible traspaso por Mischel y también hablarme de la lesión de Chet Holgrin ¿creéis que va a ser grave? ¿no va a ser grave? ¿y qué esperáis del jugador de OKC Thunder? todo ha ido por aquí like, subscribe y nos vemos en próximos vídeos aquí cosas del básquet my boys chao y nos vemos en el próximo vídeo